Esto no está bien, juega en tu juego y se quema Llévatela bien, si tú no quieres problemas Esto no está bien, juega en tu juego y se quema Llévatela bien, si tú no quieres problemas Esto no está bien, juega en tu juego y se quema Llévatela bien, si tú no quieres problemas Esto no está bien, juega en tu juego y se quema Llévatela bien, si tú no quieres problemas Dios bendice a todos los caídos, todos los que ya se han ido Tantos golpes he recibido, errores que yo he cometido Pero de todo lo he vivido, al chile que yo he prendido Mejor vive este lachito, un par de homies encanados Mi padre se me fue y ya mucho que lo he extrañado Ya se ha llorado, Dios mío Cuántas cosas han pasado Aquí paran al necio y no se pongan hecho Pagará bien alto el precio Aprecio a quien me quiera, a quien me escucha, a quien me ayuda Y si te caigo mal pa' que chingados me saludas Aquí paran al necio y no se pongan hecho Pagará bien alto el precio Aprecio a quien me quiera, a quien me escucha, a quien me ayuda Puro padela, de eso no hay duda No, 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 de eso no hay duda Esto no está bien Juega con fuego y se quema Llévatela bien Si tú no quieres problemas Esto no está bien Juega con fuego y se quema Llévatela bien Si tú no quieres problemas Y ya son varios más que se nos fueron Unos encerrados y otros se nos murieron Pero en el recuerdo siempre Y la vida nos enseña que el que no se cae no aprende Y ya son menos, no es igual el asunto Juegan con fuego y terminan difunto Otros ocultos allá tras las rejas Y dos, tres que brincaron pa' dejas Y es que está difícil acá en el pueblo Yo me acostumbré y por eso ya no tiemblo Sigo caminando tranquilo Gracias a Dios por cuidar mi camino Date cuenta de lo que te conviene Y si la gente grita que tiene Que vida hay una y como ninguna la vivo Y si me juzgas loco, loco tú por ser testigo Y no hacer nada pa' cambiar el ambiente Si caminas mal, pues detente Llévala bien Si quieres cosas buenas Y al que dirá nunca temas Y al que dirá nunca temas Y al que dirá nunca temas Esto no está bien Juegan con fuego y se quema Llévatela bien Si tú no quieres problemas Esto no está bien Juegan con fuego y se quema Llévatela bien Si tú no quieres problemas